Muffins a la mexicana, inspirados en el gran sabor del chorizo y queso chihuahua. Te invitamos a disfrutarlos, un sándwich con sabor auténtico. Vamos a comenzar precalentando un sartén a fuego medio por un minuto. Colocamos el chorizo de puerco o de res marca supremo de B&B Supremo en el sartén y cocinamos de 10 a 12 minutos, despedazándolo mientras se cocina. Retira el sartén de la estufa y ponlo a un lado. Para cocinar los huevos, precalienta un sartén antiadherente a fuego medio por un minuto. Añade el aceite. Estrella el cascarón del huevo. Deja caer el huevo suavemente sobre el aceite, tratando de mantener con la espátula el huevo en un círculo, más o menos del tamaño del pan. Cocina el huevo por un minuto y medio de cada lado o cocínalo al gusto. Para tostar los panes, precalienta un comal a fuego medio por un minuto y tuesta los panes por 3 minutos de cada lado. Mientras tanto, coloca el queso quesadilla rallado marca chihuahua de B&B Supremo en el comal. Agrega el chorizo de puerco o de res marca supremo de B&B Supremo arriba del queso, tratando de formar un círculo si es posible para que pueda caber en el pan. Coloca la parte inferior del pan sobre el chorizo y presiona al mismo tiempo que vas rotando el pan a la derecha para que se despegue el queso. Con una espátula, voltea el pan y retira del comal. Coloca el huevo arriba del pan y termina el sándwich con el otro pan. Parte a la mitad y sirve. ¡Disfrútalo! Para esta receta y muchas más, visítenos en www.bebesupremo.com